¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a estar mostrando un viajecito que me hice con mi familia a la ciudad de Chajarí. Chajarí es una localidad del Departamento de Federación Entre Ríos en Argentina. Recuerden, yo soy uruguaya pero esta vez fuimos a dar una vuelta en Argentina, nos quedaba cerquita y los precios a nosotros los uruguayos nos están conviniendo en Argentina. Por eso también decidimos pasar esos días para disfrutar en lugares tan bonitos que se ofrecen y que están cerquita nuestro. Pero también una cosa que noté es que yendo por la ruta, que en este caso era la ruta 14, hay diferentes locales que son asociados con comidas tradicionales de Argentina, pero particularmente de la localidad. Y tengo entendido que hay una comunidad que es de tipo alemana, en la cual se respetan algunas tradiciones, también venden diferentes productos y es un atractivo turístico bastante interesante como para ir a visitar. Nosotros en este caso no fuimos a visitar ese lugar, pero en realidad nos quedamos con las ganas, no pudimos ir por falta de tiempo porque queríamos pasar el día y después al otro día teníamos que ir a trabajar. Pero otra vuelta, si se da la oportunidad me gustaría pasar por ahí. Hay un arroyo que lleva el mismo nombre, Chajarí, que está cercano a la ciudad y esto significa en guaraní arroyo del Chajá, o sea que la ciudad debe su nombre a este arroyo en el cual hay presencia de muchas aves de este tipo, Chajá. Nosotros paramos a desayunar en una localidad, en un lugar que estaba abierto en ese momento, y una de las cosas que me llamó la atención es esto. Yo no sé si es TV pública o no, pero sí me llamó la atención de que esté dando un programa religioso en un comercio donde hay turistas y visitantes, porque como que acá en Uruguay eso no se ve ya que nosotros no tenemos mucho porcentaje, digamos, de católicos romanos. Entonces eso a mí por lo menos me llamó un poco la atención, me sigue asombrando a pesar de que he visitado muchos lugares argentinos y he visto que se ve eso, ese sentimiento de pertenencia a esa religión. Entonces eso aún me sigue llamando la atención y simplemente quería compartirlo con ustedes. Esto que ustedes pueden observar aquí es la entrada a las termas de Chajarí. Como ustedes pueden observar estaba bastante cercado, había banderines, señaleros, personas encargadas del tránsito y de la circulación, porque justo ese día había un duatlón en el cual se daba la competencia de diferentes personas que quisieran inscribirse y tenían que correr y andar en bicicleta varios kilómetros. Nosotros en este caso no fuimos a mirar específicamente eso, aunque yo tenía ganas de participar, pero solamente en la parte de correr, digamos, pero no pude porque justo ese día no me sentía bien. Bien, qué vergüenza, pero bueno, lo que sí pude disfrutar fue de las termas, o sea, pasé un momento, un día muy bonito, tomé sol, disfruté las aguas de las termas, disfruté el paisaje, me relajé bastante. La verdad es que pasé muy bonito en ese lugar a pesar de que nos costó encontrar un lugar para poder estacionarnos, ya que había muchísimos autos justo en ese día, había muchos uruguayos también y habían muchos argentinos, obviamente. En las termas mismo hay una cantidad de alojamientos para los turistas, para las personas que deseen alojarse. También cercano hay un parque que tiene muchas plantas autóctonas del lugar y también algunas construcciones de los indígenas que habitaban en ese lugar anteriormente. También están muy bonitas, muy lindas las aguas termales, son preciosas, es un lugar muy lindo para poder descansar y para disfrutar en familia. El día estaba hermoso, justo, me alcanzó para tomar sol, para disfrutar, también tengo entendido que hay un spa cercano a ese lugar y la verdad es que es muy muy bonito. Otra de las cosas que me parece interesante, que creo que no he visto eso en algunas termas acá, capaz que hay, pero yo no he notado eso, es que decía alquiler de batas. Bueno, eso me llama un poco la atención, alquiler de batas, me llama la atención eso. Y otra de las cosas que también está bastante bueno es que tiene muchos locales de comida, entonces se puede ir a comer y realmente los precios no son muy elevados en comparación con los precios uruguayos. Bueno, este ha sido el lugar que les quería mostrar, espero realmente que les haya gustado. Si te gusta este tipo de contenidos, déjamelo saber en los comentarios, suscríbete para ver más videos.